En el vídeo de hoy te voy a enseñar los 3 héroes más fácil de jugar en Clash Mini y empezamos con el número 1, el Rey Bárbaro. ¿Por qué es el más sencillo de jugar? Bueno, el Rey Bárbaro tiene mucha vida, como dice su habilidad, va a dar ataque a todos los aliados, como dice su segunda habilidad, va a regenerar vida, por lo tanto, aparte de tener mucha vida, se la va a regenerar y por último, cuando lo vayan a derrotar, se volverá invulnerable, inmortal e imparable durante un tiempo, unos 5 segunditos. Entonces, tenemos un personaje que aguanta mucho. ¿Cuál es el mejor equipo para este héroe? Un equipo de coste bajo. Este equipo va a ser de los más bajitos de todo Clash Mini y te voy a enseñar cómo se juega. La estrategia que vamos a seguir con el Rey Bárbaro es muy sencilla, de hecho, fijaros, aquí tenemos otro Rey Bárbaro. Bueno, madre mía, bueno, esto nos va a molestar un poquito. Vamos a colocar una reina, una arquera al lado izquierdo, un mago de hielo en medio y un mago de fuego a la derecha. Esta va a ser usualmente nuestra posición de combate. Vale, parece que estamos bastante parecidos, así que esta ronda debería ser nuestra porque tenemos más minis, aunque su mago de hielo está dando un poquito de amor. Vamos a ver, quiero decir, uno menos, vale, vale, vale. Primera ronda nuestra y ahora nos toca esperar a ver qué más va a jugar el rival. Así que desde aquí vamos a mejorar la arquera y el mago de fuego para hacer más daño cuando se está curando. Vamos a darle aquí un poquito de quemadura y no nos ha salido la arquera, eso es un problema. Así que le vamos a dar anticuración y no vamos a gastar el elixir. Esta ronda ha sido nuestra, así que no nos importa perderla. De hecho, la anticuración nos viene perfecto para esas dos minis. Por lo tanto, puede que esta ronda también nos pueda pertenecer, aunque su arquera está a más nivel y eso nos puede hacer un poquito de daño. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Bueno, la arquera que empieza a hacernos daño es un 2 contra 1 y nos llevamos segunda ronda con nuestra super estrategia. Recordemos que el rival puede tener o minero o príncipe, por lo tanto tenemos que tener cuidado que nuestra parte de atrás esté bien cubierta. Vamos a darle escudo y ahora vamos a intentar que nuestra arquera esté al máximo nivel, cosa que no ha podido ser. Vamos a darle alarde y vamos a guardar, perdón, de nuevo el elixir para el minero. Ahí está el minero, lo estaba yo esperando, así que vamos a tener que jugar cuando podamos la pequita. Lo bueno, el escudo del príncipe de hielo, siempre digo, del mago de hielo, nos ha venido bien para aguantar al principio, pero un minero hace mucho daño y vamos a tener que cuadrar nuestra estrategia para que ese minero no nos moleste. ¿Qué dos estrategias podemos seguir aquí? Bueno, fijaros en este super punto que es poner aquí al peca, como el peca tarda mucho en moverse, esto le va a molestar bastante. Y desde aquí vamos a lanzar el minero, que vamos a darle esto por aquí y la arquera más velocidad de ataque para que esté a máximo nivel. Ya tenemos arquera que va a molestar muchísimo desde atrás y su minero que viene a molestarnos. De nuevo la peca está ahí dando amor, que no nos importa, es maravilloso. Y el mago que ha molestado lo suficiente para que no se curen. Ahora, ¿qué ocurre? El minero de nuevo coge mucha, mucha... ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea? ¿Puede ser que sea? Nuestro nivel y nos llevamos la partida por el nivel de esa arquera. Como estáis viendo es una baraja bastante sencilla de utilizar, cubrimos siempre nuestras unidades de atrás, las mejoramos al máximo. Arquera, mago de fuego y por último el mago de hielo y utilizamos el minero y la peca para cubrirlas. El segundo héroe más fácil de utilizar es la doncella escudera. Es un héroe que tiene mucha, mucha vida, 65 de vida y todas sus habilidades son para defenderse. Tenemos el escudo que va a reflejar el daño recibido, todo el 50% que reciba lo va a reflejar al enemigo. Después tenemos que va a infringir quemadura a una cantidad de enemigos que haya en área, que van a ir a por ella, 100%. Y por último, cuando la vayan a derrotar va a ganar 20 escudos, es decir, unas 50, como estáis viendo, 50 de escudo y va a ganar energía. Por lo tanto, es una unidad que hay que apoyarla desde atrás. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la curandera, vamos a tener el duen de lanzadardos que van a ser nuestros MVPs y el peca, el príncipe y el mago para cubrirlos y apoyarlos. Vamos a ver cómo lo jugamos. Vale, la estrategia que vamos a seguir con, bueno, escudera versus escudera. La estrategia aquí es sencilla. Seguramente él la pondrá en su lado izquierdo. Nosotros vamos a apoyarla con una escudera que regenere el doble de vida. Él seguramente, pues, si no hace lo mismo, algo para hacernos daño, no ha hecho nada. Así que, por regla de tres, esta ronda debería ser nuestra por la vida que recupera nuestra curandera. Que además se cura a ella misma y a nuestra héroe. Aunque reflejemos el daño, por ende debemos hacerle más. Así que, bueno, primera ronda que es como una pelea de tortugas en la que vemos quién aguanta más, como estáis viendo. Pero nosotros full vida. ¿Cuál va a ser la estrategia ahora? Pues va a ser gastar lo menos posible por el hecho de que no sabemos qué va a hacer el rival y en qué lo va a gastar. ¿Con qué cuidadito aquí? Nosotros creo que vamos a hacer nuestra estrategia que va a ser mago de fuego y duende lanzadardos, si es que nos sale. Duende number one y duende number two, que nos vendría muy bien el tema del escudo. Pero bueno, vamos primero con esto y vemos qué juega el rival. Tiene 15 de elixir y no sé si está jugando exactamente la misma baraja que nosotros, que es la que mejor encaja actualmente con la doncella escudera. Vamos a ver si no saca nada. Me voy a asustar y me voy a preocupar. Pero nosotros seguimos apoyando al duende lanzadardos. Juega un gigante y una peca. Ok. No me preocupa mucho porque de hecho aguantamos bastante bien. Y la doncella que le va a curar un montón a nuestra doncella escudera. Creo que es una ronda bastante easy. Es cierto que el rival no ha gastado todo ese elixir. Puede que haya estado buscando alguna unidad en concreto. Pero uy, 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 el duende lanzadardos que va a morir por el reflejo del daño. Pero nosotros ganamos por más vida. Porque como estáis viendo esto es una batalla de tortugas. Bien, ahora se complica un poco la cosa porque recordemos lo que acaba de pasar. ¿Qué ocurre? Tenemos a nuestro duende lanzadardos. Muy, muy importante. Que le vamos a dar que los ataques hagan un por cuatro de daño a los que tienen escudo. Para molestar ahí a su doncella escudera. De nuevo también le vamos a dar alarde. Y como vamos ganándole 2-0 no nos importa colocar otra unidad. Si él ahora juega un príncipe o un minero. Al menos vamos a tener nueve delixir para defenderlo pues con un peca. O con la unidad que creamos. Pero desde atrás le vamos a hacer mucho daño. Veamos qué hace. Una doncella. Una, bueno, siempre se me olvida el nombre. Curandera guerrera. Que eso nos molesta bastante. No nos vamos a engañar. A ver si nos curamos. Uf, justito. De hecho él ya nos ha gastado el escudo. Esto nos duele un poco. Pero parece que va a ser de nuevo ronda nuestra. Y gracias a la habilidad del duende. Vamos a hacerle bastante daño. Diría que esta ronda de nuevo es nuestra, amigos míos. Y como veis fácil, sencillo y para toda la familia. Cubrimos, curamos y con el duende nivel 3 pues destrozamos todo. El último héroe que es bastante sencillo de utilizar es la reina arquera. ¿Cuáles son sus tres habilidades principales? La primera es que alcanza más dos enemigos. Es decir, ataca a tres enemigos y obtiene un alcance infinito. Ataca desde cualquier lugar. Por segunda habilidad, gana velocidad de ataque. Aquí, pues en total es un 50% de velocidad de ataque. Y lo más fuerte. Se vuelve invisible durante un tiempo a ella y a los aliados. ¿Con qué la vamos a apoyar? Duende lanzadardos. Tenemos aquí a la curandera de confianza. Al caballero, que lo vamos a necesitar en más de una ocasión. Nuestro MVP, que nos va a proteger el gigante dorado. Y por último, el príncipe para atacar alguna unidad que no se espere. ¿Cuál va a ser la posición? Bueno, estamos contra nuestro counter principal. Es una ocasión perfecta para verlo. Así que vamos a colocar esto por aquí. Y vamos a buscar el duende lanzadardos. Y si nos sale la curandera. Que eso está maravilloso. Para mí esta es la posición casi ideal. A ver lo que hace él. ¡Buah! Sale con P.E.K.K.A. y mago. Esto no mola nada. No te voy a engañar. No mola nada de nada. Y encima el P.E.K.K.A. ataca a nuestro duende. La verdad, no me esperaba esta jugada. Así que nos va a venir genial para practicar. Pero, pero, puede ser que si la curandera cura, puede ser. ¡Uh! ¡Uh! Justito. ¡Cúrate, cúrate, cúrate! No nos cura. Aquí ya se vienen los problemas. Vamos a ver. Y ganamos, creo que por la vida. ¡Uh! Primera ronda bastante ajustada. Bien, ya sabemos dos de sus unidades que nos van a molestar bastante. Por lo tanto, todavía no, pero vamos a darle al duende lanzadardos un alcance infinito. Y vamos a darle un gigante aquí para que se entretenga. Vamos a colocarlo yo creo que aquí. ¿Por qué el gigante ahí? Para que las unidades se vayan al que está un poquito más adelante. Vale, el rival ha mejorado al P.E.K.K.A. y al mago. Cosa que, bueno, no nos molesta del todo. Bueno, ahí sí, porque la verdad me hubiese gustado curarlo. Y tenemos que poder mejorar la curandera para que cure en más área. Gracias a la invisibilidad nos cubrimos bastante bien. No lo matamos de justito. Y esta ronda va a ser para el rival. Gracias a ese puntito de vida que se ha quedado. No hay ningún problema. Aquí se viene un buen momento para nosotros ya que tenemos nueve de elixir. Aquí vamos a curar más, vamos a curar en área y lo más importante, vamos a darle que cuando lo estunen al gigante dorado se cure. Entonces tenemos un gigante que va a aguantar mucho y una curandera que va a curar mucho. ¿Qué ocurre? Este duende lanzadardos va a necesitar un apoyo posiblemente en el siguiente round. Y se lleva a la reina y al otro. Esa jugada es muy buena de su parte. Gracias a Dios tenemos al principito y tenemos a la curandera que cura mucho. Y además, pues bueno, que se va volviendo invisible cuando lo necesitamos. Nos volvemos a curar. ¡Ay, el P.E.K.A.! El P.E.K.A. se va a volver a quedar a uno de vida y eso me duele mucho, tengo que decir. Ese P.E.K.A. es el MVP de su partida. Pero tenemos una última ronda con la que vamos a intentar cubrir estos problemas y desperfectos. Cosa que yo sé que no se espera, así que vamos a colocar al príncipe por aquí. Vamos a colocar al caballero, creo que todavía no. O sí, vamos a colocarlo por aquí y vamos a darle al gigante que aguante todavía más. Yo creo que con esto aguantamos bastante bien y nos preparamos para su último round. A ver con qué nos sale con minero. Cosa que no me vi venir. Cuidadito aquí porque sí nos puede molestar desde primer round. A ver si el duende lanzadardo mata. Eso es. Esa es. Esta ronda debería ser nuestra desde lejísimos. Como estáis viendo, por mucho que refleje el daño, nosotros nos curamos bastante. Así que cero preocupación. Y su P.E.K.A. que siga aguantando hasta el último momento. Vale, un 2 a 2. Estamos jugando, recordemos, contra el que nos refleja el daño y tenemos bastantes unidades desde detrás. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, nuestro gigante dorado es una buena opción. No os voy a engañar, pero tenemos que buscar que podamos hacer más daño a escudo. Y vamos a provocar, yo creo, a los enemigos. O ganar escudo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Podemos meter al Arde también. Vamos a meterle al Arde. Vamos a meter al duende lanzadardo nivel máximo. Y ya depende de lo que haga el rival. Veamos. Y sale con curandera y su minero nivel 3. Be careful aquí porque ese minero nos puede dar problemas si el duende lanzadardo no se da prisa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, nuestro gigante dorado que está aguantando como un campeón. Y fijaros. Fácil. Sencillo. Aguantamos. Cúrate. Se ha curado justo. Se ha curado justo. Creo que la reina arquera le hace daño. Y ronda para nosotros gracias al daño que hacemos. Y hasta aquí los 3 héroes más fácil de utilizar. O de nivel fácil para el que está empezando en Clash Mini no se quiere complicar con qué héroe ha de utilizar o con qué equipo. Dime cuál es tu favorito y cuál estás utilizando tú.